Hermano de Yaritza reacciona a comparaciones con Tizoc Recientemente, los tres hermanos que integran la agrupación de Yaritza y su esencia estuvieron como invitados en el podcast del popular influencer Guzgri, espacio en el que la banda tuvo la oportunidad de hablar acerca de la polémica que hasta el día de hoy continúa persiguiéndolos al revelar que no les gusta la comida mexicana. El hermano de Yaritza fue cuestionado por el tema de las comparaciones que le hicieron con el indio Tizoc, personaje interpretado por Pedro Infante, luego de las declaraciones sobre la comida mexicana y tras recibir un fuerte abucheo. Durante su presentación en el Grito de Independencia, Yaritza y su esencia volvieron a dar de qué hablar. La polémica no fue el único tema del que hablaron. El youtuber aprovechó el espacio para preguntarle al bajista de la agrupación sobre cómo le han afectado las comparaciones que se han realizado por medio de redes sociales en donde lo comparan con el personaje Tizoc, el cual fue interpretado por Pedro Infante. En esta ocasión, Jairo, hermano de Yaritza, ha comentado que sí le afectaron estas comparaciones y que destaca que no sabe por qué las han hecho. En entrevista con el influencer Guzgri, el hermano de Yaritza reconoció que los señalamientos lo afectaron y que incluso desconocía quién era el personaje con el que lo comparaban. Sin embargo, mientras que Jairo explicaba cómo lo había afectado que lo compararan con el personaje, el guitarrista de la banda Armando Martínez interrumpió por un instante para mencionar que él tampoco sabía de quién era este personaje del que tanto hablaban. No sabía quién era Tizoc hasta que después de las comparaciones comencé a buscarlo por internet, destacó Jairo. Por su parte, usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad y tundieron a Jairo. Al señalar que Pedro Infante era un ídolo de México y que además su personaje en el cine sí estaba guapo. El host del podcast destacó que las personas no perdonan cuando se trata de bromas y aseguró que muchas de las que circulan por internet son graciosas, pero otras son bastante pesadas. Aunque Tizoc es tan solo un personaje sino hematográfico, cabe destacar que Jairo ha comentado que estos comentarios sí lo han afectado. Los integrantes de la agrupación mencionaron que desde la polémica surgida en la entrevista, donde hablaron sobre la comida mexicana, han sido cuestionados por otras razones, tales como por no saber hablar español al 100%. Crecimos hablando español, pero más inglés de la escuela. El español solo era en casa y un poquito porque nuestros padres estaban trabajando, mencionaron. Además, Yaritza y Armando Martínez expresaron que no les importa ser ellos quienes reciban el bullying, pues prefieren eso a que otros jóvenes méxico-americanos sean atacados. Es algo feo, porque sabemos que hay otros niños que tampoco han conocido México, y nosotros preferimos pasar por eso a que se lo digan a otra persona, porque el bullying es muy duro, puntualizaron. Sin embargo, la agrupación sigue afirmando que se sienten orgullosos de ser mexicanos, y aseguran que están muy apenados por los comentarios que hicieron sobre el país. Para más noticias como esta, sigue a EXA en todas sus redes sociales. En todas partes, PONTEXA.